¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien y todas muy bien. Bueno, hoy día es la cápsula número 8 de la unidad 2 de análisis de la señal en el dominio Fourier y vamos a un poco concluir lo que partimos discutiendo en la cápsula anterior sobre la transformada Fourier a tiempo discreto. Entonces, le podemos compartir mis notas para que... Lo que vamos a hacer ahora es mostrar algunos ejemplos y cerrar con algunas propiedades de la transformada Fourier que no alcanzamos a cubrir en la cápsula anterior. Así que voy a partir con un ejemplo de una función que va de... que esta función de acá, es el ejemplo número 3 de la secuencia de ejemplos que partimos mirando. Es parecido a un ejemplo que discutimos en la cápsula anterior, pero en este caso especial, XN es una función que está definida como A módulo N. Y donde A es un valor estrictamente entre 0 y 1 para que la serie tenga energía finita, o sea, sea sumable, tanto en la parte anticausal como en la parte causal. Y desde ese punto de vista tengo una transformada Fourier bien definida. Entonces discutimos un poco el dominio donde la transformada Fourier está bien definida en la cápsula anterior. Así que este es el ejemplo y vamos a revisar la expresión que tenemos de la transformada Fourier para que discutimos la cápsula anterior. Hay dos ecuaciones, la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis. La ecuación de análisis de transformada Fourier es esta, la que a partir de la secuencia obtenemos la XW, que sería la transformada Fourier, y discutimos que W está definida en el rango de frecuencias fundamentales X-PP, la interpretación de XN proyectada sobre la componente de frecuencia W, que es esta función exponencial compleja. Y después tuvimos la ecuación de síntesis o la ecuación de reconstrucción, que a partir de la transformada Fourier, si uno integra la transformada Fourier, uno recupera la señal del dominio al tiempo. Esa es la grasa porque de esa manera uno puede interpretar que XW es una representación alternativa de la secuencia de XN, porque permite recuperar XN sin pérdida. Eso, entonces, es el contexto y veamos ahora el problemita que vamos a mirar ahora, este ejemplito. Voy a compartir las notas de la resolución de ese problema. Bueno, entonces, esta es la señal que estamos mirando, XN, y lo que hacemos, básicamente, aquí está un poco la grasa del análisis de este problema especial, por eso puse esta señal, que es una función que tiene una parte anticausal y una parte causal. Es que uno puede descomponer la señal XN en su parte causal y su parte anticausal, que en este caso llamé X1 de N más X2 de N. Donde X1 de N es básicamente la señal que discutimos en el ejemplo anterior, A a la N mu su N, y X2 de N, recuerden que la definición era A a la módulo de N. Entonces, para N negativo, el N se transforma en menos N, y tengo mu, y el factor mu de menos N menos 1, básicamente lo que está capturando es la versión invertida de la función escalón, y esta es una función que vale 1 para N negativos, estrictamente negativos, y vale 0 para N mayor o igual que 0. De hecho, si revisan la definición de mu de menos N menos 1, se van a dar cuenta que precisamente captura ese soporte, o sea, captura la parte anticausal de la señal XN. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque es conveniente trabajar la parte anticausal y la parte causal de forma separada. Ahora, una vez que tengo esta propiedad acá, XN se escribe como la suma, y por la propiedad de linealidad que discutimos en la cápsula anterior, entonces lo único que tengo que hacer es calcular la transformada de Fourier de la parte anticausal y de la parte causal. Respecto a la parte causal, esto lo discutimos en la clase anterior, esta es la forma que tiene, X1W es 1 menos 1 menos A por E a la menos JW, y esto se da porque A era menor que 1. De esa manera, recuerden que lo que obteníamos es una serie geométrica, y la serie geométrica está bien definida, es sumable, si es que A es menor que 1. En particular, si A es igual a 1, la serie no es sumable, la transformada Fourier no está definida, porque la serie XN no converge, así que no tiene transformada Fourier. Así que la condición A menor que 1, módulo de A menor que 1, es estrictamente necesaria en esta análisis. Entonces aquí estamos mirando la parte causal de la señal, y hacemos el mismo análisis para la parte anticausal. Pero como discutimos, la función mude menos N menos 1, es una función que vale 1 entre menos infinito y menos 1, sin considerar el 0, entonces la sumatoria va desde menos infinito a menos 1, y aquí estoy ocupando la definición de la transformada Fourier, X de N, que en este caso es X2 de N, por E a la menos JW sub N. Esta es la definición de la transformada Fourier. Lo que hacemos acá es sacar el factor A a la JW sub N, y hacer un cambio variable, y hacer la suma desde N igual a 0 hasta infinito, y me queda la misma expresión, A a la N por E a la JW sub N, y se hacen un cambio variable, y definen N tilde igual a menos N, y hacen ese cambio variable y van a llegar a esta expresión de acá, que es el segundo término de la serie. Esta es la misma serie geométrica que yo he analizado anteriormente, es 1, el resultado de acá, 1 menos A, en este caso E a la JW sub N, porque cambia el signo del término exponencial, cuando ustedes hacen el cambio variable de N tilde N, en esta expresión de acá. Un poco cambia el signo de la función de acá, y la constante que aparece acá aparece multiplicando en el numerador, entonces al final del día la expresión es del tipo A a la JW sub N, en el numerador, dividido por 1 menos A a la JW sub N en el denominador, y naturalmente para esto, para obtener este resultado, hacemos uso del hecho de que el módulo A es menor que 1, de tal manera que la serie está bien expresada, y tiene como límite 1 menos A a la JW sub N. Nuevamente la condición de que el módulo A menor que 1 es necesaria, va a obtener una expresión cerrada. Así que finalmente, X y W por linealidad sabemos que es que 1 más X2, si sumamos los dos términos, lo que viene ahora solamente es trabajo algebraico, si ustedes hacen el álgebra va a aparecer un término 1 menos A cuadrado en el numerador, que se puede escribir como 1 menos A por 1 más A, y el denominador es exactamente el denominador que teníamos en el ejemplo que discutimos en la cápsula anterior, 1 menos 2 A coseno W sub N más A cuadrado, y discutimos también en el ejemplo, cuando miramos solamente la parte causal de esta señal, que es la N más sub N, que uno tiene que hacer un análisis distinto para A negativo y A positivo. Para A positivo, lo que uno se da cuenta es que la función en el denominador, que es la que depende de la frecuencia, es estrictamente decreciente como función de la frecuencia. Y recuerden que nuevamente estamos en el caso de una función real, por ende solamente tenemos que mirar la parte positiva del espectro. De 0 a pi determina de manera completa el espectro la señal, porque sabemos que X y W es menos X y W conjugado. Ahora, en este caso especial, fíjense que el espectro es una función real, así que en realidad, por ser real, en realidad entonces la función es par, por solo hecho de ser real. Así que si resolvemos el espectro de la parte positiva, resolvemos el espectro de la señal X o de la parte negativa. Y para el caso A positivo, discutimos en la cápsula anterior, que el óptimo, el valor máximo ocurría para la frecuencia 0, donde el coseno W sub N vale 1, y en ese caso me queda 1 menos A al cuadrado, 1 menos A al cuadrado, que se factoriza con el número menos A acá, y me queda 1 más A en el denominador, en el numerador, que es el valor que está aquí en el puntito. Y si hacen el mismo análisis, por el caso donde la función alcanza el mínimo, que es por frecuencia pi, el coseno W sub N vale menos 1, me queda 1 más A al cuadrado, y el factor que aparece como un factor común es 1 menos A, que es el término. Acá que para el caso A positivo, efectivamente un valor menor estricto que el valor 1 más A. Así que efectivamente esta es la forma de la transformada Fourier para el caso A positivo, de esta función de la razón. Y esta es la forma que uno puede observar. Entonces, esta es la forma que tiene XBN, la que es un poco gráfico en este. Es una función decreciente exponencialmente, tanto en su parte causal, como en su parte anticausal. Ojo que la función XBN es una función par, porque es A a la módulo de N. Así que en realidad tiene esta forma simétrica respecto al origen. Ahora, el análisis cambia un poco distinto cuando ustedes consideran el caso de A negativo, porque en el caso de A negativo, en realidad el valor 1 más A, que es el límite cuando la frecuencia es 0, y el valor 1 menos A, precisamente cambian. El 1 más A es un valor menor que el 1 menos A, por el hecho que es negativo. Y por ende cambia la forma del espectro de la señal. En el caso positivo, era una señal que estaba dominada por la baja frecuencia, en el sentido que las componentes de baja frecuencia no es más energéticas que las componentes de alta frecuencia. Acuérdate que existe un poco, el XW también es un indicador de lo que llamamos la NCA espectral de energía. Cómo la energía la señal distribuye en distintas componentes de frecuencia. Y uno observa que el espectro, en el caso positivo, está concentrado fundamentalmente en las bajas frecuencias, y cuando el A es negativo, esa concentración es alterna. Ahora son las altas frecuencias en las que concentran el mayor porcentaje de la energía de la señal. Y es porque, para el caso de A negativo, si usted ve la forma de onda, es una función de onda oscilatoria. Simétrica, pero oscilatoria. Así que es un ejemplito interesante donde uno ve efectivamente el efecto, la relación que tiene el espectro con la naturaleza de la señal. Espectros que están concentrados en las bajas frecuencias, en general son señales más suaves. Espectros que están concentrados en las altas frecuencias son funciones que son más oscilatorias. Y un poco tiene sentido porque las componentes de mayor frecuencia son más oscilatorias, porque son funciones exponenciales de frecuencia cercana a pi. Y discutimos en la cápsula inicial que la frecuencia de pi era la frecuencia de máxima oscilación en el caso de A. Así que eso es consistente con lo que habíamos anteriormente discutido. Así que perfecto, es un ejemplito que muestra un poco también cómo ustedes tienen que tratar el caso cuando tienen una señal que tiene una parte causal y una parte anticausal. La recomendación es tratarlo como si fuesen dos segmentos independientes del análisis y ocupar las propiedades de la transformación en particular, que en este caso es la linealidad. Así que muy bien con ese ejemplo. Volvamos a mis notas ahora. Entonces, hicimos este ejemplito, tuvimos la forma cerrada y una consecuencia de la relación de par, se van a ver en ese ejemplo, es que la energía de la señal, disculpen, la energía de la señal en el dominio del tiempo, que es la expresión que está acá, la sumatoria de XN al cuadrado, que es A a la módulo de N multiplicado por 2, tiene que ser igual a la integral de la densidad espectral de energía, que en este caso es 1 partido por 2 pilas integral entre menos PP de XW al cuadrado, y esta es la forma que toma XW al cuadrado. Es 1 menos 2A coseno doble más A cuadrado, 1 menos 2A al cuadrado, aquí falta un cuadrado. Un cuadrado, porque es A cuadrado. Muy bien. Entonces, un poco uno recupera también este tipo de propiedades de identidad, porque efectivamente la energía en el dominio del tiempo coincide con la energía en el dominio de la frecuencia, y uno tiene este tipo de identidades que son bastante útiles para resolver ciertos problemas. Pero en particular me da una identidad. Bueno, voy a cerrar este capítulo con las dos últimas o dos o tres propiedades importantes de la transformada furiae que tienen tres propiedades. Vamos a presentar las últimas tres propiedades de la transformada furiae. La cápsula anterior discutimos sobre la linealidad, el teorema de la convolución, la propiedad con la correlación, las propiedades con el operador de desplazamiento en el tiempo y traslación en el tiempo vimos qué ocurría en el espectro cuando hacemos ese tipo de manipulaciones en la señal. Y ahora viene una propiedad que es súper importante que se conoce como la propiedad de desplazamiento en frecuencia y que también se conoce como modulación en frecuencia y se ocupa mucho en comunicaciones para hacer modulación en frecuencia de señales. Dice lo siguiente, si usted toma una señal X de N que tiene su transformada furiae X de W y ahora ustedes toman esta señal y la multiplican por una función exponencial pura E a la J W sub 0 N donde la frecuencia W sub 0 es la frecuencia de la señal W sub 0 puede ser cualquier valor real pero en particular no tiende a pensar que estamos tomando frecuencias en el rango de frecuencias fundamentales aunque sabemos que puede ser cualquier frecuencia porque discutimos que estas funciones son dos pi periódicas también como función de la indexación que es la frecuencia así que da lo mismo pero si asumimos que la frecuencia es un número entre menos pipi tiene sentido y en particular también lo pueden interpretar como una frecuencia en el rango 0 pipi y el rango de frecuencias que realmente son de interés para análisis de Fourier entonces ¿qué es lo que ocurre con el espectro? es que si usted multiplica esta señal por esta función exponencial pura de frecuencia W sub 0 una función X y N que en principio puede ser real en la mayoría de los casos lo que obtiene es que el espectro se desplaza a la frecuencia a la cual usted está multiplicando la señal y este fenómeno se le conoce como el fenómeno de modulación en frecuencias esta capacidad de mover el espectro en una frecuencia arbitraria que ustedes quieran esto tiene un montón de aplicaciones en comunicaciones cuando uno hace modulación de frecuencias porque típicamente en comunicación uno quiere mover el espectro las señales a otro rango de frecuencias que el rango donde finalmente yo comunico la señal típicamente alta frecuencia hacen modulación en frecuencias para mover una señal que está concentrada en las frecuencias bajas a un dominio de frecuencias altas y eso a ese principio se llama el principio de modulación en frecuencias ahora observen que el espectro un poco pierde las propiedades del espectro de una señal real que discutimos en la cápsula anterior cuando la señal es real el espectro es simétrico con respecto a la frecuencia cero pero cotado que usted está multiplicando por una función puramente exponencial esta función de acá deja de ser puramente real porque está multiplicado por un término que es puramente exponencial así que perdemos las propiedades de simetría respecto al origen producto de que este objeto haga una función compleja es una observación importante de hecho al mover el espectro a doble de sub cero ahora el espectro si es que la función que viene originalmente era real ahora el espectro va a ser simétrico respecto a la frecuencia doble de sub cero y no respecto al origen es un punto bien importante a considerar ahora en la práctica uno está interesado en aplicaciones prácticas en modular por funciones sinusoidales reales entonces lo que en realidad uno quisiera es tomar una señal y que viene y multiplicarla por una función sinusoidal real o sea por ejemplo coseno de doble de sub cero de doble de sub cero n es el mismo principio o sea la función coseno es una función sinusoidal de frecuencia doble de sub cero pura pero es una función real y si aquí n es real entonces si usted tiene aquí n multiplicado por un coseno va a ser una función real entonces deberíamos preservar las propiedades de simetría del espectro de funciones reales veamos que efectivamente eso ocurre entonces escribamos y sub n como x y n multiplicado por el coseno de doble de sub cero n y veamos que ocurre con el espectro entonces lo que resulta es que vamos escribir la función coseno como una combinación lineal de funciones exponenciales puras esto es por propiedades trigonométricas es un medio y a la j doble de sub cero n menos y a la menos j doble de sub cero n donde aquí de alguna manera estamos aprovechando la definición de la función exponencial compleja y el hecho que la función coseno es una función par y la función cero es una función impar entonces un poco lo que se preserva aquí es la parte par de la señal cuando hacemos esta descomposición ¿estoy bien con eso? no esto es suma esto es una sumatoria claro porque el coseno es una función par así que aquí preservo la parte real de la función y a la j doble de sub cero n y la parte imaginar es la que se cancela perfecto entonces esto es positivo ahí es un error muy bien entonces aquí ocupamos el hecho que podemos distribuir me queda un medio xn por e a la j doble de sub cero n más un medio xn por e a la menos j doble de sub cero n y lo que vamos ocupar aquí es la linealidad del operador transformado de Fourier si aplicamos transformado de Fourier acá me queda que el espectro en este caso y de doble b va a ser igual por linealidad al espectro de esto más al espectro de esto esto lo sabemos por la linealidad del operador transformado de Fourier entonces me queda un medio de el espectro desplazado a la frecuencia doble de sub cero o sea x de doble b menos doble de sub cero más el espectro de doble b desplazado a la posición menos doble de sub cero o sea más doble de sub cero y aquí nos damos cuenta que en realidad reflejamos el espectro tanto en su parte como desplazamos el espectro tanto con una magnitud doble de sub cero como una magnitud menos doble de sub cero por ende al sumar estas dos componentes la función resultante simétrica respecto al origen y por ende un poco preservamos el hecho que si la función equi n era real y tenía espectro simétrico respecto al origen y su n también es una función real y también si nos damos cuenta que va a tener un espectro simétrico respecto al origen o sea es una buena y en la práctica lo que uno hace cuando hace modulación espectral y tiene el mismo principio que de alguna manera lo que hacemos es mover el espectro simétricamente a la frecuencia más menos doble de sub cero igual movemos el espectro de lo que se conoce como las componentes de baja frecuencia y lo desplazamos a una frecuencia mayor o sea es un mecanismo para mover el espectro de la señal pero de una manera simétrica y preservando las propiedades de simetría de la señal equidene original así que esto es un principio muy interesante y tiene un montón de aplicaciones en astronomía en comunicaciones etcétera etcétera es bueno ilustrar esto con un ejemplito por ejemplo consideremos una señal xdn que tiene este espectro xw aquí lo que hice es graficar el espectro en el rango de frecuencias fundamentales entre este rango menos pi y dividir eso en segmentos de pi medio y fíjense que por construcción definí que el espectro tiene esta forma tiene una magnitud máxima a es una función de esta forma y tiene un soporte menos doble de sub cero y doble de sub cero que es el rango de frecuencia donde el espectro es distinto de cero y en todos los otros componentes de frecuencias mayores que doble de sub cero en particular no tiene información o sea la transformada Fourier para frecuencias mayores que doble de sub cero es cero esto es lo que se conoce como una señal de banda limitada o sea tiene un ancho de banda dado por en este caso dos veces doble de sub cero que es una medida del intervalo en frecuencia donde xd distinto de cero eso se conoce en jerga de señales como el ancho de banda entonces esto es una señal de soporte finito que tiene un ancho de banda estrictamente contenido en menos pi y en particular para efectos del ejemplito sumí que el ancho de banda la frecuencia máxima era menor que pi medio por construcción ahora aquí fíjense que aquí está el rango de frecuencias fundamentales que estamos mirando entre menos pi pi y como el espectro se repite cada dos pi tengo el mismo patrón de alguna manera o sea si ustedes repiten esto esto está centrado en el origen va a estar centrado en dos pi va a estar centrado en menos dos pi o sea que este patrón se repite periódicamente cada dos pi porque el espectro xdw sabemos que es dos pi periódico ahora porque esto es importante considerar el espectro en la señal más allá del rango de frecuencias fundamentales es porque cuando hagamos la modulación vamos a tener que desplazar este espectro para acá y para allá y por ende lo que ocurre es que puede ocurrir que ciertas componentes de frecuencias que estaban fuera del rango menos pipí aparezcan dentro del segmento de frecuencias fundamentales cuando yo desplazo hacia adelante hacia frecuencias positivas y hacia frecuencias negativas del espectro y lo sumo que es lo que efectivamente tengo que hacer algebraicamente para tener el espectro de la señal modulada aquí está la ecuación que está acá fíjense que lo que uno hace es tomar el espectro y desplazarlo a la frecuencia doble de sub cero y sumarle eso el espectro desplazado a la frecuencia menos doble de sub cero entonces lo que ocurre con ese desplazamiento en frecuencias es que pueden aparecer componentes de frecuencias del espectro original que estaba fuera del rango de frecuencias fundamentales en el rango de frecuencias fundamentales del espectro de IEW que es el resultado de este proceso así que uno cuando hace este análisis el análisis del principio de modulación tiene que mirar más allá del rango de frecuencias fundamentales para ver cuál es el efecto que tienen estos desplazamientos en frecuencias entonces para efectos de ejemplificar asumamos que multiplicamos por una función coseno de pi medios N o sea vamos a desplazar el espectro XW hacia pi medios un desplazamiento de pi medios hacia la derecha y un desplazamiento de pi medios hacia la izquierda uniformemente en todo el espectro y sumamos esas construcciones entonces esto es lo que tenemos que graficar de alguna forma un medio el espectro desplazado a pi medios más un medio el espectro desplazado a menos pi medios que las puse en color rosado y verde respectivamente para la ilustración que está acá entonces miremos la parte rosada que el desplazamiento hace frecuencias positivas entonces lo que hacemos es que este triangulito lo multiplicamos por un medio o sea lo compactamos en frecuencias lo hacemos más chico antes era ahora va a ser a medio el valor máximo la forma no cambia es un escalamiento del espectro pero en vez de estar centrado en el origen ahora va a estar desplazado a pi medios entonces desplazamos aquí está lo que mostro aquí con la flechita o sea comprimo el espectro porque lo dio por un medio y lo desplazo a la frecuencia de pi medios pero ojo que tienen que desplazar todo el espectro o sea es todo el espectro que se mueve para allá pi medios en particular también las componentes que estaban centradas en menos 2pi ahora van a estar en menos 2pi más pi medios que es lo que estoy graficando acá con el mismo ancho banda 2 doble de sub cero fíjense que el ancho banda no cambia lo único que hicimos es comprimir la magnitud de la señal pero el ancho banda no cambia el ancho banda original que estaba acá que era 2 doble de sub cero y lo mismo hacemos acá el espectro que estaba originalmente centrado en 2pi ahora va a estar centrado en 2pi más pi medios y de ancho banda 2 doble de sub cero entonces eso es lo que observamos y hacemos lo mismo para el caso de la componente en verde aquí que es la otra componente que es donde un poco desplazamos el espectro hacia el lado izquierdo entonces hacemos lo mismo desplazamos el lado izquierdo y con un ancho banda doble de sub cero y hacemos lo mismo para el otro fíjense que en este ejemplo no ocurre que el desplazamiento del espectro que estaba en 2pi no alcanza a entrar al rango de frecuencias menos pipi pero uno podría haber considerado un desplazamiento de frecuencias mayores de tal manera que esta contribución que originalmente estaba fuera del rango de frecuencias fundamental hubiese entrado al rango de frecuencias fundamental y eso generaría un efecto en el espectro resultante de IW por eso que les comentaba que era importante cuando uno implementa o hace un análisis gráfico de la propiedad de modulación en frecuencias considerar el espectro en un rango que es muchísimo mayor que el rango de frecuencias fundamentales para ver este efecto de que pueden componentes de frecuencias que estaban fuera del rango de frecuencias fundamentales de X y W meterse al rango de frecuencias fundamentales de la señal resultante que en este caso IW es una salvedad que en este ejemplo no ocurre ese fenómeno pero podría ocurrir en un caso más general este es un ejemplo bastante simple porque es una señal de soporte finito y tiene una forma específica pero es interesante entender el efecto también entonces si se dan el efecto global que uno observa es que la señal de acá que estaba concentrada en la baja frecuencia ahora la movimos a frecuencias centradas en pi medio pi medio y menos pi medio y donde se mantiene la ancho banda pero la energía de la señal ahora es más chica es la mitad de la energía que tenía originalmente X y W así que es un ejemplo interesante y ese comportamiento se conoce como el comportamiento o el principio de modulación de frecuencias este concepto de mover el espectro a una frecuencia arbitrariamente grande ahora esto en general uno lo puede hacer a una frecuencia arbitrariamente grande pero que no tope la frecuencia menos pi porque se recuerden siempre que en el caso discreto la frecuencia máxima es pi así que un poco la modulación tiene un sentido en la medida que este desplazamiento no sobrepasa el valor pi sino que ocurre un efecto indeseable el efecto deseable que uno siempre quiere en modulación es mover el espectro que está centrado en el origen a una componente de frecuencia mayor y eso ocurre en la medida que ese movimiento en frecuencia no sobrepase los límites de las frecuencias fundamentales del espectro discreto este fenómeno esta restricción no ocurre para el caso de la transformada furia a tiempo continuo porque la transformada furia a tiempo continuo como discutimos vive entre menos infinito más infinito pero en el caso de tiempo discreto hay que hacerlo con más cuidado porque sabemos que el rango de frecuencias fundamental es menos pi es una observación muy bien entonces esa es la propiedad de modulación en frecuencia la demostración no la dice es súper simple es cosa de mirar la definición de la transformada furia y hacer unos cambios variables y recuperar esta propiedad así que se lo dejo como propuesto que es parte un poco de que ustedes dominen y trabajen con la definición de la transformada furia es directo no es nada complejo pero es importante que lo puedan hacer ustedes para familiarizarse con la definición de la transformada furia es un buen ejercicio no es nada difícil es súper simple la otra propiedad importante esta es una propiedad más bien algebraica pero que sirve para extender las transformadas de furia a familias más generales que es la propiedad de diferenciación en frecuencia dice lo siguiente que si ustedes conocen la transformada furia de una señal equin que es equin van a poder conocer la transformada furia de n equin porque esa transformada furia es sencillamente derivar el espectro original y multiplicarlo por j esto es una propiedad bien interesante porque eso implica que en la práctica ustedes van a poder conocer si conocen el espectro de la señal equin van a poder conocer el espectro de todas las multiplicaciones por polinomios en n para un n arbitrario porque lo que uno tiene que hacer es derivar tantas veces como sea necesario y multiplicar por j el espectro original de la señal se me da una propiedad algebraica para extender el conocimiento que ustedes tienen sobre una transformada furia conocida a una familia mucho más grande de señales por ejemplo todos los que son múltiplos polinomiales en n de una señal equin podrían obtener la derivación aplicando este método inductivamente la demostración es bien simple y descansa en el hecho que si equin tiene una transformada furia bien definida o sea la serie está bien caracterizada esencialmente que el espectro de equin es una combinación lineal de funciones exponenciales e a la menos j w sub n que son como función de la frecuencia w continuas y aparte infinitamente diferenciales fíjense que como función de w que es la variable independiente aquí estas funciones son infinitas son infinitamente diferenciales así que ustedes las pueden derivar tantas veces como quieran en la medida que esté bien definido x y w o sea que esta serie esté bien definida entonces si ustedes saben que una señal y n tiene transformada furia en otras palabras quiere decir que esta serie está bien definida converge y tengo y tengo un valor analítico para x w que puedo evaluar es un número complejo específico bueno en particular van a poder diferenciarlo tantas veces como quieran y van a poder conocer entonces las transformadas furia de todas estas familias funciones que se creen como n a la k por x n para buscar vital ahora interesante porque tenemos esto entonces lo que hacemos es derivar porque como es diferencial lo puedo derivar entonces se deriva si estás en la operación de derivación el operador de derivación es un operador lineal así que de x y n no depende de la frecuencia derivar entre términos acá esta es una función diferenciable nosotros conocemos la derivada este objeto es menos jn xn por ea la menos jw sub n o sea esencialmente si se fijan ponemos paréntesis el término menos jn xn por ea la menos jw sub n esto es esencialmente la transformada de furia de menos jn xn o sea la derivada del espectro es la transformada de furia de menos jn xn ahora como la transformada de furia de un operador lineal pueden sacar las constantes para afuera en particular en menos j sacarlo para afuera pasar multiplicando para acá y si ustedes hacen eso van a recuperar esta propiedad de acá que la transformada de furia de n xn es j veces la derivada de x de w directo de esta propiedad que está acá que la transformada de furia de menos jn xn efectivamente es la derivada del espectro así que y si se fijan esto lo pueden aplicar iterativamente y por ende van a conocer el espectro dn xn se deriva una vez más van a poder obtener el espectro de n cuadrado xn se deriva otra vez más van a poder obtener el espectro de n cubo xn y así sucesivamente hasta el infinito así que es un mecanismo algebraico bien potente para extender el conocimiento que ustedes tienen de transformada de furia de funciones canónicas por ejemplo como la función a la n musu n que partimos discutiendo al principio de esta cápsula así que es un súper importante resultado y se conoce como la propiedad de diferenciación en el dominio de frecuencia en el dominio W esta propiedad es una propiedad como es la propiedad simétrica del operador de convulsión que se conoce como la multiplicación en el tiempo no la voy a demostrar se lo dejo a ustedes como propuesto no es tan importante así que si quieren la trabajan pero no es tan central pero es importante que la conozcan y el resultado es lo siguiente que si tienen dos señales x1 y x2 con sus respectivos espectros x1 y x2 entonces se genera la señal que es la multiplicación de estas dos señales y aplican transformada furia aquí o sea aplicamos el operador f a todo esto cuando yo me refiero a f aquí me refiero a aplicar transformada furia a la señal y suene y por ende obtengo el espectro naturalmente evaluado en el rango de frecuencias fundamentales que hemos estado descubriendo entonces uno puede demostrar que el espectro de IW se puede escribir como 1 partido por 2 pi la integral entre menos pi pi de x1 lambda y x2 de W menos lambda en d lambda y si ustedes miran esta ecuación esencialmente esta ecuación uno podría entenderla como la convolución entre x1 y x2 porque tiene la misma forma de la función de convolución lo único que está restringido al rango menos pi pi que el rango de frecuencias fundamentales pero esencialmente es la convolución uno puede definir la convolución en un soporte finito entre x1 y x2 entonces uno interpreta que entonces la multiplicación de la señal en el tiempo se puede ver como la convolución de su espectro pero por otro lado teníamos el resultado que la convolución en el tiempo era la multiplicación en el espectro así que este es como el resultado dual de lo que nosotros conocíamos nosotros presentamos la cápsula anterior como el teorema de convolución así que esto es muy importante y que ayuda en algunos contextos donde uno quiere saber el espectro de la multiplicación de señales en particular un ejemplo clásico de eso es cuando ustedes tienen una señal y la quieren inventanar multiplicarla por una ventana y acotarla un segmento de tiempo específico lo que están haciendo en la práctica cuando multiplican por una ventana es convolucionando el espectro de la señal original por el espectro de la ventana por esta propiedad que está así que es una propiedad interesante también bueno y con eso terminamos formalmente lo que serían los contenidos de la transformada de Fourier a tiempo discreto y también terminamos los contenidos de la unidad 2 que era la unidad de análisis del dominio Fourier lo que viene ahora es utilizar todas estas herramientas para demostrar el teorema del mostreo de Shannon Nyquist que es un teorema súper importante y emblemático en la teoría de señales pero antes de eso quiero cerrar con un pequeño resumen de las cosas que hemos discutido al final porque aquí hay una esto lo saco del libro del Proakis que es nuestro libro de referencia es una tablita que resume un poco las propiedades de la transformada Fourier a tiempo discreto linealidad el operador con el desplazamiento del tiempo la propiedad que tiene con la inversión temporal el teorema de convolución la convolución de señales y la multiplicación de los espectros el colorario de la convolución que es la correlación si consideramos la correlación cruzada esto lo discutimos al final de la cápsula anterior tenemos esta propiedad con la correlación en particular el espectro de la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia también lo discutimos al final de la cápsula aquí tenemos la propiedad de desplazamiento en frecuencia que si multiplicamos por una función exponencial pura de frecuencia doble de sub cero desplazamos el espectro y aquí viene la propiedad que se conoce como modulación en el tiempo que es multiplicar por un coseno de frecuencia doble de sub cero n y esto lo discutimos y lo ilustramos con un ejemplo hidrográfico tal teorema de la multiplicación que lo discutimos al final la diferenciación del dominio de Fourier que me remite a obtener las transformadas de funciones del tipo n xn y múltiples discutimos esto que se puede extender iterativamente por el hecho que xw en realidad es infinitamente diferenciable esto no lo discutimos pero se puede obtener de manera directa que si usted conjuga una señal obtiene el espectro conjugado menos w es un bonito problema pero no lo hice y hay otro resultado que tampoco lo mencioné que no es tan central que el teorema de parcial generalizado que también queda propuesto si usted lo quiere trabajar esa es la identidad que si un producto interno en el dominio del tiempo equivale a una suerte de producto interno en el dominio de Fourier que es esencialmente la relación de parcial generalizada porque cuando x1 igual a x2 es la relación de parcial en la demostración sigue el mismo principio de la relación de parcial así que es un corollario directo lo que hicimos para demostrar la relación de parcial muy bien algunos ejemplos de señales que es importante que ustedes conozcan su espectro por ejemplo el espectro de la función delta n es plano o sea es la función uno entre menos pipí esto háganlo es un buen problemita es súper simple de hacerlo pero es importante que se den cuenta que la señal que está más concentrada en el dominio del tiempo es la que tiene el espectro más expandido en frecuencia tiene todas las componentes en frecuencia la función delta por otro lado una función tipo escalón que es como una suerte de exención de la delta de un soporte entre menos l y l tiene un espectro que está dado por la función sing este también es un súper buen problema para que ustedes lo puedan resolver y nosotros resolvimos un ejemplo parecido a este pero analicen el caso simétrico que es esta función que está expresada acá y este ejemplo lo vimos que cuando si tenemos el espectro una función que partimos de este espectro una función que tiene el espectro entre menos doble de subc doble de subc vale uno y cero en otros lados calculamos la antitransformada Fourier y recuperamos la función sing en el dominio del tiempo entonces aquí hay una cosa interesante que es un poco esta dualidad tiempo-frecuencia una función en escalón en el dominio del tiempo tiene un espectro que es una función sing en menos pipi y naturalmente el sing periódico porque la función el espectro tiene que ser dos pi periódico así que es una suerte de sing periódico se repite cada dos pi este factor entre menos pipi entonces una función escalón tiene un espectro que es una función sing pero por otro lado una secuencia en el dominio del tiempo que es una función sing tiene un espectro que tiene una forma como una función escalón o sea que tengo esta dualidad interesante que ocurre entre el tiempo y la frecuencia así que estos son buenos ejemplos también para que los puedan trabajar son relativamente simples de mirar en particular realicen estos ejemplos lo hicimos algunos relacionados en las cápsulas que les acabo de mencionar los que no hice por favor hágalos porque es un buen ejemplo para contextualizar y para que ustedes un poco se sientan en dominio del uso de la transformada folia de tiempo así que bueno con esto terminamos la unidad 2 así que nos vemos la próxima que estén bien chau chau Gracias.